¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Tarde Noticias, jornada bastante agradable, 21 grados la temperatura como siempre, muchas informaciones para compartir con ustedes, gracias por acompañarnos del otro lado. Fernanda Kiara, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rolando? ¿Qué tal Kiara? El saludo también para toda la gente que se va sumando, como siempre vamos a estar acompañándoles hasta las 5 de la tarde con todo lo que va surgiendo, todo lo que va siendo noticia también durante esta jornada de día jueves nublado y recién salía Kiara y caen algunas gotas de repente, ¿qué tal? Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Rolando, un saludo también a todos en casa, sí, un día bastante fresquito, nubladito, con lluvias que para, que sale el sol, después se nubla otra vez de vuelta y sí, están avivinando todavía por lo menos acá en Sajonia. ¿Cómo va a estar el resto de la jornada? Así vamos a repasar los datos del tiempo, cómo va a estar el clima, también por supuesto para los próximos días porque aparentemente el fin de semana de vuelta vamos a tener muchísimo pero muchísimo calor. Así está la ciudad capital, cielo cubierto, temperatura de 21 grados con 8, misma sensación térmica, una humedad de 67% y el viento sureste que va soplando a 9 kilómetros por hora. Para lo que queda de esta jornada, meteorología nos indica que todavía vamos a tener una tarde bastante inestable con lluvias, temperaturas que irían de 22 grados a 26, por la noche sin embargo se viene la tormenta, según lo que nos indica meteorología, temperaturas que irían de 22 grados a 19 y por la madrugada también continuaría la lluvia y una temperatura que iría de 19 a 17 grados. Denóstico extendido, cómo van a estar los próximos días para mañana viernes, arranca el fin de semana y un viernes pasado por agua. Según lo que nos indica meteorología vamos a tener lluvias, una mínima de 17 grados, una máxima que llegaría hasta los 29. Ya el día sábado va a ir mejorando esa condición climática, vamos a tener un sábado soleado con una mínima de 20 grados, una máxima que va a llegar hasta los 34. El domingo vamos a tener un domingo extremadamente caluroso, mínima de 24, la máxima de 38 grados y el día lunes arrancamos una nueva semana con muchísimo calor también, mínima de 24 y la máxima que alcanzaría en los 39. Ya arrancamos con algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hoy en Tarde Noticias. Vamos a hablar de lo que pasó hace instantes allí en el barrio Jara de Asunción, donde la fiscal Alicia Zapriza se constituyó hasta la oficina del empresario que fue asesinado de varios impactos de arma de fuego hace algunos días. Fue a verificar documentaciones, como así también circuito cerrado. Y por otro lado tenemos que hablar de lo que hace referencia a la investigación del caso Aduanas en una declaración indagatoria. Hoy fue llamado el empresario, el hombre de origen árabe que vive en nuestro país, que estaba realizando ciertas importaciones y que está involucrado en esta grave denuncia que hacía. Y a recordarán ustedes semanas atrás, Julio Fernández, titular de Aduanas, acusando que Martín Arevalos recibió a este empresario con el fin de utilizar sus influencias para liberar la carga. Otra es la historia, otra es la hipótesis que va demostrando también este hombre que hoy se presentó a declarar. También vamos a hablar de esto, la tranquila ciudad de San Juan Bautista, Misiones, esta mañana amaneció sorprendida por tres ataques a locales comerciales que se dieron de forma consecutiva en el transcurso de esta madrugada. Entraron allí, rompieron blindex, abrieron techo, entraron también a una empresa material de construcción. De alguna manera, hace instantes se confirmaba que al menos dos personas fueron detenidas en torno a esto que ocurrió y vamos a estar ampliando también más adelante. Y por otro lado, hablamos nuevamente de este caso bastante sonado, lo que hace referencia a la gobernación de Central. En la mira y hasta el momento no se sabe qué pasó de más de 6 mil millones de guaraníes durante la gestión del gobernador Hugo Javier. Con respecto a esto, ya hay una auditoría finalizada, realizada por el Poder Ejecutivo. Este documento sin duda va a ser clave para que finalmente avance por fin la investigación. Estas y otras informaciones, acompáñenos hasta las 5 aquí en Tarde Noticias. ¡Levante, público ya! ¡Levante, público ya! Blanco miente, Guillermini miente, este tipo de pachillería miente y miente a todos los que están adentro. ¡No hay aumento de salarial, señores! ¡No hay aumento de salarial! ¡No hay aumento de salarial! ¡Levante, público! ¡Levante, público! ¡Levante, público! ¡Levante, público! ¡Levante, público! ¡Levante, público! Si los plazos no están cumplidos, yo le apelo al intendente Oqueda a que no ejecute, a que no ejecute el presupuesto, porque puede tener consecuencias legales muy delicadas para él. ¡No hay aumento de salarial! ¡No hay aumento de salarial! ¡No hay aumento de salarial! Repite, de irme cortezas. ¡No te cortás! ¡No hay aumento de salarial! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡No hay aumento de salarial! de verdad Hablábamos del caso Aduanas hoy declaró el empresario Armando Chams ante los agentes fiscales Diego Arzamendia y también el fiscal Jorge Arce en el marco de esta denuncia que fue presentada por el titular de Aduanas Julio Fernández en el que acusaba de supuesto tráfico de influencias al senador Martín Arevalo el hombre, el empresario, negó que haya intentado tener la mediación del parlamentario para recuperar mercaderías que supuestamente ingresaron de contrabando vamos a escuchar lo que decía uno de sus abogados fuimos llamados para prestar declaración indagatoria dentro de esta denuncia que presentó el director nacional de Aduanas por tráfico de influencias en contra del senador Martín Arevalos, en donde en una parte de la denuncia le incluye a mi cliente relacionando hechos que que tienen que ver con un supuesto tráfico de influencias realizado por él al efecto de buscar información acerca de qué pasó con sus mercaderías nosotros hemos hecho un relato pormenorizado ante esta unidad fiscal de cómo se sucedieron los hechos a partir del 22 de noviembre del 2019 fecha en que se secuestran las mercaderías de nuestro cliente entre el 18 y el 25 de agosto que fue la fecha en la cual nuestro cliente el señor Chams se reunió con el senador Martín Arevalos al efecto de buscar respuesta a a los incesantes pedidos que nosotros habíamos hecho ya anteriormente en relación a a a saber qué pasó en todo este proceso incurrió no en tratar de buscar las influencias del senador Martín Arevalo de ninguna manera categóricamente yo desmiento eso de ninguna manera hasta es temeraria la denuncia del director de aduanas en ese sentido sin lugar a dudas esto va a seguir dando que hablar hay una comisión parlamentaria que está investigando también por otra parte el ministerio público y hay denuncias y contradenuncias exactamente en ese sentido aparte de esta denuncia porque ellos es que fueron a declarar en esta indagatoria por la denuncia inicial que presentaba Julio Fernández contra el senador Martín Arevalo lo que decía el señor Chams el empresario en conjunto también con sus abogados al conversar con nosotros era que él en ningún momento pidió la mediación del senador Martín Arevalo porque prácticamente el parlamentario ya no podía hacer nada porque cuando él acude a realizar esta denuncia en la Cámara de Senadores ya su mercadería una parte había sido robada el resto había sido subastada con respecto a este tema hay otra denuncia nueva porque ahora también y durante la sesión de la Cámara de Senadores Martín Arevalos informó que presentó una denuncia una especie de contradenuncia contra Julio Fernández ese es el módulo operandi de este señor te atreves a denunciar que te rogaron te va a vender a la cárcel senador te atreviste voy a denunciarle voy a quitar porque pidió hay que quitarle la investidura ahora quítenle el desafuero le voy a demandar los diputados en la investigación de los insumos chinos iban a entrar en la aduana no le gustó Martín Salile no quiere investigación y hoy les digo el día de ayer presenté la denuncia penal en contra de él en la fiscalía ya de él es el responsable institucional de aduana y la pérdida de esa mercadería por valor de 6 millones de dólares él tiene que responder él tiene que justificar él es el responsable no hubo no hubo ningún comando de de como le decir de comando que se fue a robar el grupo de comando fue lo que asaltaron un pro seguro en Ciudad del Este grupo de comando fue porque 50 tipos ametralladoras bombas de por medio robaron 9 millones de dólares acá se robó por valor de 3 millones de dólares no hubo ni 3 señores nadie lo único que creo que se habrán lastimado son los que pensaron eligieron la mercadería y se habrá seguramente roto algún dedo de que la tranquilidad de levantar las mercaderías llevar a un vehículo porque no hubo control el único tipo que estaba para controlar salen las 12 menos cuarto de la noche las 12 menos cuarto de la noche se va en su casa y deja vacío el lugar hasta que estos delincuentes entren y roben esa mercadería fue un arreglo un arreglo en plena pandemia que están robando al estado con esto presidente quiero agradecer y ponerme a disposición de la comisión hablamos ahora del caso Liz Vera porque en las últimas horas se presentó ante la fiscalía de Fernando de la Mora un testigo muy importante para esta causa hablamos del hombre que aparece en imágenes golpeando el colectivo al percatarse que la joven había caído del bus él dio detalles de lo que había ocurrido aquel domingo dentro de la unidad de la empresa paraguaria recuerda que ayer estuvimos hablando sobre esta posible ampliación presupuestaria para rejuste de los salarios de funcionarios de la municipalidad de Asunción hoy se debía tratar este pedido de ampliación presupuestaria pero no hubo quórum necesario dentro de la de la junta municipal por lo que esta reunión fue levantada se registraron discusiones entre funcionarios y ediles que se encontraban en la sala de sesiones incluso una persona resultó con un corte profundo en la mano luego de golpear una puerta de vidrio por lo que tuvo que recibir asistencia médica ¡Debate público ya! ¡Debate público ya! El documento ya fue derivado a la Fiscalía para que pueda sumarse al expediente. Eso es al menos lo que informaba el responsable de esta auditoría. Nos llamó la atención y está eso plasmado en el informe que la gobernación entregó dinero a una ONG para realizar esas obras. De hecho, según los informes técnicos, esta ONG no tendría la capacidad técnica ni financiera para hacer esa obra. De hecho, en el informe de nuestro arquitecto, por ejemplo, habla de que tuvo limitaciones en cuanto para hacer una verificación exacta, vamos a decirle, en el sentido de que le faltó muchas documentaciones por el hecho de que le faltó libro de obra. Los certificados de obra fueron, según el informe técnico, los certificados de obra fueron firmados por una persona no idónea para el caso. Por ejemplo, está firmado por un licenciado que para estos casos se necesita que el certificado de obra sea firmado ya sea por un arquitecto o un ingeniero. En este caso, esos certificados fueron firmado por un licenciado que al parecer es el encargado o el representante de la ONG. También lo que nos llamó la atención también es que la gobernación entregó dinero a un consejo local de salud que según documentaciones que nosotros habíamos o informaciones que habíamos solicitado al Ministerio de Salud, nos dijo que ese consejo no estaba habilitado. Eso ya queda a instancia del Ministerio Público, verá, si a través de esas evidencias que nosotros acercamos serían, por ejemplo, o conducirían, vamos a decir, a la comisión de algún hecho punible. Eso sí ya quedaría en el campo del Ministerio Público, tipificar esos hechos por el hecho de que nosotros, por normas de auditoría, solamente nos lleva a exponer la situación. Ya no podemos tipificar esos hechos. Cambiemos de tema, vamos a ver esta intervención realizada por agentes de la Municipalidad de Asunción, en el barrio Carmelitas, llegaron hasta viviendas que tenían, fíjense, esta cantidad de larvas de agua estancada. En esta vivienda se detectaron dos piscinas cargadas y con agua estancada, repleta de larvas. Se les notificó incluso a los dueños que se exponen a multas de más de 8 millones de guaraníes. La intervención se dio a raíz de denuncias de los vecinos y más todavía ante el temor, teniendo en cuenta que los reportes de arbovirosis en nuestro país muestran que hay notificaciones de cuadros sospechosos de dengue que están experimentando un ligero aumento. Hablamos ahora del crimen de una mujer que sin lugar a dudas conmocionó a toda la ciudad de Aregua. Estamos hablando de Miriam Soto Sánchez, ocurrido en el año 2018 dentro de la Junta de Saneamiento de esta ciudad. En el transcurso de esta mañana se tenía que iniciar el juicio oral y público para el acusado. No obstante, la diligencia no se pudo llevar adelante debido a incidentes, principalmente la renuncia del representante legal del acusado. Hasta ayer se realizó la aplicación de primeras dosis, hoy ya no porque hoy continúa de esta manera el calendario de vacunación anticovid. Segundas dosis son las destinadas para hoy jueves 16 de septiembre y para mañana viernes 17 del mismo mes. Las plataformas habilitadas, como están observando ustedes, son Sputnik V para aquellos que recibieron la primera dosis hasta el 12 de junio, AstraZeneca para quienes la recibieron hasta el 7 de agosto, Moderna pueden acudir a vacunarse con la segunda dosis quienes recibieron la primera hasta el 16 de agosto y Pfizer siguiendo siempre con el intervalo mínimo de 21 días. Hablamos ahora de que las consultas presenciales fueron reactivadas en el Hospital de Clínicas. Recordemos que durante el periodo crítico se adoptaron medidas como las teleconsultas, pero desde ahora los pacientes podrán agendarse mediante los números que puso para la ciudadanía ahí a disposición para que se puedan volver a acudir a los consultorios en los horarios fijados y evitar aglomeraciones. Como ya sabíamos, las reliquias de Chiquitunga serán traídas nuevamente a nuestro país. Se dieron detalles hoy en una conferencia de prensa con respecto a la llegada de las reliquias de la primera Beata paraguaya desde Roma a nuestro país. Este arribo se tiene previsto para el próximo 21 de septiembre en horas de la madrugada. Las reliquias llegarán al aeropuerto Silvio Petirossi en ese momento y allí en el sitio se realizará una celebración. Hablamos de esto que ocurrió en esta siesta en la ciudad de San Lorenzo, donde un delincuente ingresó hasta el interior de una farmacia, redujo a la funcionaria con bastante violencia. De acuerdo a la encargada, aparentemente un vehículo estaba esperando al cómplice. Y la verdad que pasamos, bueno, yo pasé un momento de susto hasta hoy en día. Estoy muy choqueada, sinceramente. ¿Cómo fue? Y yo estaba comiendo y este tipo entró con su arma, enseguida me apuntó, me dijo que quería todo lo recadado del día. Y yo le dije que no tenía, que no tenía, que lleve todo lo que hay en la caja, pero que no me haga nada. Y llevó mi celular, toda la plata que tenía. ¿Él se rebuscó, llevó otras cosas más? Sí, no contento, él maleante, llevó unos cuantos de dos shampoos, empezó a cargar todo en su mochile. Pero todo el tiempo me dice que no le mire la cara, porque me tiró en el suelo. ¿Uno solo fue el que? Uno solo, pero su acompañante estaba allá afuera. ¿Afuera? Sí, en una moto, sí, en una moto cobradora, creo que era. ¿Y te le iba a apuntar? Sí, sí, en mi cabeza, sí. ¿Y vos estabas solita? Estaba sola, así mismo, sola, estaba comiendo, como usted te había dicho. Y solamente quería plata, plata grande, porque la moneda no tocó, todo fue moneda, sí. ¿Más o menos cuánto había llevado? Y no fue mucho, no, no. ¿Pero él hablaba en español en guaraní? No, era puro guaraní, puro guaraní, sí. ¿Puro guaraní? Sí. ¿Era alto? Alto, alto, era ya, era un señor, no, es más, ¿cómo se dice? Un pendejito. O sea, era un señor, sí, claro. ¿Era gordo, de lado? Y era un robusto, un señor robusto era. ¿Pero entró con su casco o con su casco? No, tenía kepis, tenía kepis, sí, y en todo momento me estaba apuntando con su arma. ¿Es triste estar trabajando y que lastimosamente tengas que pasar? La verdad que sí, porque ya van cuatro, cuatro veces ya que ya están pasando estas cosas. ¿Cuatro veces ya se han pasado? Cuatro veces ya en este año. Y es una, ¿cómo es que te voy a explicar? Es una lástima que nosotros no tengamos que exponer todo el tiempo y no hay respuesta. Es triste. ¿En alguna de las otras oportunidades vos estabas? Sí, claro. ¿En las cuatro veces? En las cuatro veces, sí. ¿Y de día se lo ha pasado? De día, de noche. Y es triste. Me duele mi país como se ha ido. Seguimos con más información porque hoy la Fiscalía hace minutos nada más se constituía en la oficina del hombre, del empresario asesinado, Mauricio Schwarzman. Están analizando diferentes imágenes, también recogieron algunos detalles más, testimonios sin duda van a ser fundamentales también con respecto a cuál sería el trasfondo de este crimen por encargo. Así, tal cual como mencionaba la Fiscal Alicia Zapriza, quien estuvo dando algunos detalles, dijo que también analizarán las imágenes del circuito cerrado de estas inmediaciones, teniendo en cuenta que la oficina de Mauricio Schwarzman se encuentra a unos 50 metros de su vivienda. Señor Mauricio Schwarzman, lo que constatamos es que acá funcionan diversas empresas. Así como ya dijimos a medios en los días anteriores, está vinculado a lo que es bienes inmobiliarios, también a lo que hace a actividades agropecuarias y agroganaderas. Y también está una empresa a la cual ellos les arriendan parte de este predio que está vinculado con el hermano que no tiene una relación directa con la víctima. Entonces vinimos a ordenar un poco esa parte, recabar algunos documentos y a la vez llevar el circuito, el DVR con el circuito cerrado de los días previos al hecho. ¿Cómo avanza la investigación con relación al hecho? Y bueno, todavía estamos en una fase incipiente, como siempre decimos, a muy pocos días, tratando también un poco de respetar los tiempos de la familia, pero igual, ¿verdad?, en constante comunicación y coordinación con ellos, recabando los elementos que puedan resultar importantes o algún elemento relevante para la investigación en sí. ¿El teléfono se pudo operar, verdad? Se está trabajando sobre el teléfono, se está trabajando sobre imágenes, también ya hoy declararon otros testigos presenciales acá de la zona, estamos, como digo, en constante comunicación con los familiares para, bueno, justamente tratar de cerrar sobre algunas versiones o hipótesis del caso. Precisamente, hipótesis, doctora, el ex fiscal, ahora el ministro del Interior, Yusio, dio una pista que la fiscalía, no tengo entendido que maneja eso. No podemos, nosotros no podemos, nosotros no podemos a esta altura de la fiscalía, es de la postura y particularmente, acá puedo hablar también por mis compañeros, de manejar prudencia y de manera responsable la información, también por lo que hace un respeto a la familia, hasta no tener cerrada una hipótesis o por lo menos algo que sustente de manera más fehaciente esa hipótesis, poder afirmar tal o cual situación. En este momento no estamos en condiciones de poder afirmar, tampoco obviamente descartamos nada, pero nosotros como directores de la investigación tenemos que ser prudentes y responsables en lo que decimos. Hablamos por los familiares. ¿Elementos encontrados ahora, fiscal, algo, elemento contundente? Habla de la fiscal Alicia Zapriza. Encautamos algunos teléfonos celulares, que eran del señor Mauricio Schwarzman, aparte del DVR con imágenes, verdad, de días previos al hecho. ¿Ya se tiene el movimiento de los homicidas en este caso? ¿Se estuvo realizando un trabajo por todo el barrio para colectar circuitos cerrados? Eso ya se tiene, ya se tiene lo que era de la vivienda particular de él en el momento del hecho. La fiscalía ya tiene esas imágenes, ya trabajó sobre eso y obviamente consideramos que no hacerlas públicas por una cuestión también de sensibilidad y porque constatamos con esas imágenes que coinciden con lo ya relatado por los vecinos y por la nitidez o limpieza de imágenes. Si podemos mejorarla y eso puede ayudar a que alguna persona pueda aportar más datos sobre los autores, estaríamos compartiendo. Pero en este momento no. Hablamos de otro tema, Fernanda, sin lugar a dudas. Muchísimos videos recibimos y esto no es de ahora, es constante. Lo que pasa en el barrio San Francisco, barrio considerado modelo en su momento de vuelta, incidentes que vamos a acompañar en estos videos. Exactamente. Vamos a fichar un poco. Bueno, esto ocurría en el barrio San Francisco, un hecho que se repite de forma constante. Estas imágenes solemos observar casi diariamente lo que pasa en este lugar y los vecinos están preocupados por esta situación porque puede terminar de una forma bastante trágica. Claro, cosa que ya ha ocurrido en ocasiones anteriores con personas detenidas, otras heridas que tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital del trauma, hasta otros hospitales más aledaños. Lastimosamente una constante, un hecho que se va repitiendo. Reiteramos en el barrio San Francisco, zona de Ceballos Cue. Y vamos hasta la ciudad de Luque, preocupación también de una zona por la falta de señalización y los constantes accidentes. Fíjense en estas imágenes terribles ocurrió esta mañana a tempranas horas allí en la continuación de la avenida Laguna Grande. Dice, esto es todavía en la zona de Luque y se dan de forma constante. Fíjense, la camioneta gira y la moto que termina prácticamente bajo la camioneta. Y esto se da prácticamente todos los días según lo que informan los vecinos que se muestran preocupados y piden a las autoridades también que puedan señalizar un semáforo o alguna forma de evitar que siga ocurriendo este tipo de hechos en Luque. Inseguridad también, ¿verdad? Sí, exactamente. En este caso, motochorros nuevamente. En el barrio Ciudad Nueva, imágenes de circuito cerrado una vez más que captan el actuar de estas personas. Ya prácticamente conocemos de memoria cómo ocurre. Sí, definitivamente. Y las imágenes de circuito cerrado captaron el momento en que una mujer iba caminando allí por la vereda, se interceptaba por estos dos hombres a cara descubierta. Ahí, fíjense. Se le ve perfectamente. Perfectamente. Esto le va a permitir también a la policía o a la gente misma aportar datos de forma anónima para identificar a los responsables. Interceptaron a la mujer, la robaron y luego huyeron del lugar. Sobre General Aquino, Aquino, Juanella, es la calle o la intersección en la que ocurría esto, zona ya muy cercana al Mercado 4 en Asunción. Y vamos hasta Fernando de la Mora, donde siguen los asaltos. Sin lugar a dudas, hay cualquier cantidad de asaltos. Esto ahí en la zona inmediación del diario La Nación específicamente, para que la gente pueda ubicarse. Y vamos a ver las imágenes del momento en que ocurre el hecho. Fíjense lo que es. Desesperadamente corre. Pero ese muchacho pareciera ser que era el que bajó de la moto. Exacto. Ahí al inicio del video. Vamos a repetir otra vez para que la gente pueda tener un panorama de lo que ocurría en este lugar. Fíjense. Ahí pasa. Sí. Y por lo visto después de la cámara ya le intercepta a la mujer. Parece ser la víctima. Sí, una mujer. Una mujer. Y fíjense. Ella va, se da cuenta y quiere correr. Corre. Pero ya no puede. Ya del temor mismo también. Se queda quieta y entrega sus pertenencias. Verdaderos momentos en los que uno de repente no sabe cómo reaccionar. Algunos corren, otros quedan completamente quietos. Pero la inseguridad una vez más haciendo de la situación. Esto ocurrió, reiteramos, en la zona de Fernando de la Mora. Vamos a esta información que se generó en Panamá, pero que de alguna manera repercute en nuestro país. Hablamos de un hombre que vivió durante muchos años, más de 20 años en Paraguay, cuando ya tenía una orden de captura internacional y no fue detenido. Sin embargo, cuando estuvo en suelo panameño, fue capturado y extraditado a Israel. Está Alejandra para contarnos los detalles, Fernanda. Y queremos saber qué datos manejaba la Interpol con relación a esta persona. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Rolando? Un saludo para Fernanda y para todos los televidentes. Y luego de que saltara esta información, así como mencionaste, de este ciudadano que, según la noticia, vivió por más de 28 años aproximadamente en nuestro país con una identidad falsa. Es un ciudadano israelí nacionalizado paraguayo. Y finalmente, en una escala en Panamá, fue detenido ya que sobre él pesaba una orden de captura internacional por narcotráfico. Referente a las informaciones que manejaba Interpol sobre este ciudadano, vamos a conversar con el comisario Víctor Flores, subjefe de la Interpol. Bueno, porque esos detalles son los que queremos conocer también, comisario. ¿Qué datos ustedes tenían acerca de esta persona que vivió mucho tiempo en nuestro país y sobre la cual pesaba también esta orden de captura? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, esta persona, luego que nos hayamos enterado de que fue detenido en Panamá, el mismo se llamaba Joseph Ben-Ari, tenía una captura internacional y él en nuestro país tenía con el nombre de Ron Gamliel. Él estuvo en nuestro país, como bien lo dijiste, 28 años. En 1993 ya pidió su naturalización, se le concedió eso y, bueno, gracias al trabajo de nuestros padres de Panamá en el aeropuerto, ya cuando estaba haciendo escala, con el sistema que ellos tienen, sus huellas dactilares y reconocimiento facial, digo bien, se le pudo identificar a esta persona. ¿Ustedes no tenían información acerca de él aquí en nuestro país, al menos de Israel? ¿Tendría que haber venido información de que, no sé, supuestamente podría haber estado aquí? Normalmente, los países miembros nos comunicamos con nuestro sistema I-24-7 y solemos recibir esa información, era, de que A o B persona puede ser que esté acá y todas esas cosas. Empezamos a los trabajos de inteligencia e investigación para poder detener, pero en este caso específico, no, no tuvimos de nuestros padres de Israel. ¿Cómo continúa ahora el proceso? ¿Él directamente ya fue trasladado hasta su país? En ese caso también, teniendo en cuenta que estuvo por mucho tiempo acá en Paraguay, ¿no se les informa también a ustedes? El país requiriente, a ese país se les comunica de la detención. Nosotros prácticamente no tenemos nada que decir, bien, es un ciudadano paraguayo naturalizado, no nos van a comunicar eso a nuestros padres, solamente al país requiriente, en este caso Israel. Esta persona fue ya extraditada de Panamá a Israel el día lunes, según la información que yo tengo, y es porque él se allanó a la extradición. Normalmente suele tardar en ese país 60 días, pero en este caso él se allanó y ya fue extraditado. ¿Tiene conocimiento de cuándo fue la última vez que Israel actualizó esta orden de captura? Según me he visto el sistema, es el año pasado, la fecha exacta no recuerdo, pero es 2020. Porque él se manejaba con total libertad también aquí en nuestro país, teniendo en cuenta esa documentación falsa, comisario. Así mismo, él se manejaba normalmente con su nombre verdadero, o sea que falso en este caso, era con su cédula paraguaya y no, de hecho que no tenía que actuar con ese documento, con esos datos. Se realizaba viajes, código rojo también tenía. Sí, él tenía un código, notificación roja, pero como te digo, en Panamá tenían el sistema de reconocimiento por las huellas dactilares y el reconocimiento facial. Una vez que les saltaban en el sistema la alerta, ellos consultaban al país requiriente que es Israel, y ahí con esos datos se confirmó que es, se llama, con esos datos que tenemos. Un sistema que nosotros no tenemos. Y sinceramente no tenemos, no tenemos. No sé si tienen alguna consulta también desde estudios, compañeros, así le coloco también el sistema de retorno al comisario Flores. Vale, lo completísimo lo que dijo el comisario, es simplemente consultarle, sí, de las averiguaciones que hicieron ellos a través de Interpol. Esta persona estaba con un documento falso, él obtuvo la ciudadanía paraguaya. ¿Cuál es el dato que ellos tenían de esta persona específicamente? Ahora me imagino que habrán averiguado, ¿no? Sí, según los datos también que ustedes manejaron, comisario, ¿él en este caso tenía la ciudadanía paraguaya o tenía la doble identidad? No, paraguayo naturalizado. ¿Paraguayo naturalizado? Sí, y con esos datos. ¿Con esos datos él se manejó? Sí. ¿Pero la cédula era real, Ale, la cédula paraguaya? Sí, la cédula era real. La cédula era real, los datos son reales, o sea que el documento es real, solamente que los datos son falsos. ¿Él se movía por el Mercosur? ¿Qué año fue que él logró sacar este documento? No tengo esa información, no tengo esa información, pero... ¿El año en el que él sacó el documento? Sí, y cada tanto venía renovando, ¿verdad? Pero son actualizados sus datos de su documento. ¿Él se manejaba a nivel Mercosur también consultando? Según el movimiento migratorio, sí, solamente en Mercosur lo que tenemos. Puede ser que haya hecho escala también, pero esa información no tenemos. Ale, ahora, sí, ¿él llegó a moverse por el Mercosur pasando el aeropuerto internacional Silvio Petirossi? ¿Ustedes tienen la información de que él llegó a moverse a nivel Mercosur pasando el aeropuerto, comisario? Según el dato de migraciones con la cédula de identidad, creo que sí. ¿En alguna oportunidad? En alguna oportunidad, Argentina. Tenemos que ver, creo que sí, en Mercosur, sí, lo registro. Bueno, hay posibilidad de que eso efectivamente haya ocurrido, Fernanda. Claro. Qué importante que va a ser también Ale, Rolando, hablar con la gente de identificaciones. Por más de que ya haya pasado casi 30 años, ¿cómo fue que este hombre pudo obtener toda la documentación paraguaya, la cédula que era real, que es, él es naturalizado en nuestro país, sin presentar sus documentaciones reales? Igual me llama poderosamente la atención porque uno cuando pasa por el aeropuerto, Silvio Petirossi, pone su rostro acerca a una cámara para que se pueda identificar. Eso sí o sí es un requerimiento cuando uno pasa por el aeropuerto, hasta en esos filtros. Hablamos hace casi 30 años, quizá la tecnología no se tenía en aquel entonces, y se dieron muchísimos casos de narcos, incluso que tenían documentos paraguaya. Yo lo que voy, me parece interesantísimo, va a ser saber cómo consiguió su naturalización. Claro. Porque no cualquiera consigue la naturalización y eso es, evidentemente pasó por varias dependencias, Alejandra, y seguramente a partir de ahora se va a hacer algo interno también, por lo menos, para saber qué pudo haber pasado, ya que el hombre hoy está en Israel a disposición ya de la justicia. Así es que te agradecemos al comisario también por recibirnos muy gentilmente y vamos a estar expectantes de lo que pueda surgir a partir de ahora. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, este ciudadano israelí, Yossi Ben-Ari es su nombre real, pero en nuestro país tenía la identidad, la naturalización paraguaya, con el nombre falso de Ron Gamliel. Bueno, esta información que sin duda vamos a dar seguimiento para ver un poco y conocer un poco cuál es el trasfondo, qué pasó en migraciones, qué pasó en identificaciones, cómo es que este hombre, con una orden de captura internacional, logró estar por más de casi tres décadas en nuestro país. Bueno, vamos a hablarles de la Copa Paraguay, lo que dejó la presentación azulgrana en Juan León, en Mallorquín, la victoria por penales del ciclón, la clasificación a la etapa de octavos de final, la presencia de Cerro que generó realmente mucho entusiasmo en los hinchas altoparanaenses, un partido que terminó empatado a uno en tiempo reglamentario y por penales terminó ganando. Cerro Porteño, el ciclón que incluso en la etapa inicial tuvo la posibilidad de anotar desde el punto penal, pero falló Luis Fariña. Aquí vemos la acción en la cual le cometen penal al jugador de Cerro Porteño, al lateral derecho Fabián Franco, que incluso después tuvo que ser sustituido por la lesión que experimentó, esperemos que no sea de demasiada gravedad. Y Luis Fariña hacía este remate para que se luzca Juanito Alfonso. Luis Fariña que de a poquito va retomando el nivel que le conocemos, estuvo mucho tiempo parado. El futbolista que después en el minuto 30 se tomó la revancha, se tomó la vendetta para anotar prácticamente allí con la cara externa del pie derecho, definiendo con mucha calidad, con mucha categoría, palo y el gol. Para Cerro Porteño, para que el ciclón pase a ganar 1 a 0 el compromiso. Y antes de que termine la etapa inicial, Ramírez que pierde la pelota, la incursión allí profunda del futbolista de general caballero que define ante la salida de Rodrigo, el Popi Muñoz. Minuto 44, Teodoro Arce anotaba la paridad para el equipo líder de la categoría intermedia, que puso un equipo paralelo o mixto en realidad con algunos titulares y algunos que habitualmente son suplentes. Terminaba el partido la definición por la tanda de penales, donde fue mucho más efectivo Cerro Porteño que arrancaba definiendo con Rodrigo, el Popi Muñoz. Anotaba de esta manera, intuyó el arquero, pero remató bien el Popi, que paró el primer remate de general caballero. Miller Mareco hacia el caño derecho se fue bien el Popi Muñoz, que fue la gran figura de Cerro Porteño en su retorno a un partido oficial después de mucho tiempo. Había estado parado también por una lesión. Enzo Jiménez definía al medio, 2 a 0 pasaba a ganar Cerro Porteño y la segunda ejecución altoparanaense otra vez terminó en las manos del Popi Muñoz. Segundo penal contenido consecutivamente para que Cerro Porteño a esas alturas ya esté acariciando la clasificación. Después definió muy bien Damián Bobadilla, uno de los juveniles que tiene Cerro Porteño, hijo de Aldo Antonio Bobadilla, del ex arquero de Cerro Olimpia, selección paraguaya. Anotaba Héctor Lescano para general caballero y finalmente Fernando Ovelar. Definió para Cerro Porteño que de esta manera avanzó, ganando 4 a 1 por penales a la fase de octavos de final de la Copa Paraguay. Bueno, y se viene un verdadero partidazo el día sábado a las 20.15 en la nueva olla monumental, duelo de líder y escolta guaraní frente a Cerro Porteño. La previa ya se calentó porque Cerro Porteño solicita la sanción del arquero aurinegro Gaspar Servio. Polémica en lo previo al gran choque del sábado. El club cerro Porteño decidió presentar una nota al Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol por el gesto del arqueo de guaraní Gaspar Servio al futbolista de Guaireña Rodrigo Alborno. El ciclón solicita una sanción al golero aurinegro por gestos antideportivos y por proferir insultos que supuestamente atentan contra el fair play. En mi parecer la conducta de Gaspar Servio es grave. Se dirige a un jugador rival, dijo algo e hizo un gesto con la mano. Lo mismo dijimos cuando guaraní presentó su nota. Ahora nos sentaremos a ver los partidos esperando el error de alguien, afirmó Leticia Escauriza, asesora jurídica de Cerro Porteño. Esto llega aparentemente como represalia a la sanción de un partido recibida por el arquero azulgrana Jean Paulo Fernández. Es que semanas atrás guaraní había presentado un reclamo al Tribunal Disciplinario de la APF por un gesto presuntamente obsceno de Jean Fernández en la celebración de un gol en el Superclásico frente a Olimpia en el Estadio Manuel Ferreira. Los integrantes del Tribunal de Disciplina de la Matriz decidieron aquella vez dar un partido de suspensión más una multa a Jean Fernández por el gesto protagonizado con su compañero de equipo, el también brasileño Mateus González. En medio de esta guerra de nervios, criticada por muchos y aplaudida por otros, el ciclón y el legendario preparan lo que será el partido decisivo que animarán el sábado a las 20.15 en la nueva olla monumental. El líder absoluto del torneo clausura con 20 unidades es guaraní, que no podrá contar por lesión con Miguel Benítez y con Marcos Cáceres por acumulación de tarjetas amarillas. Por su lado, el escolta cerroporteño con 15 tiene la misión de acortar diferencias en el cierre de la primera rueda de la competencia. En el ciclón, retornaría al equipo titular el argentino Mauro Bocelli y se aguarda por la recuperación total de Federico Carrizo tras un cuadro gripal. Bueno, el caso ya está en manos del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Vayamos a los partidos de la Copa Paraguay el día de hoy. Prosecución de esta competencia guaireña frente a Oriental. Hoy, esto en el estadio Antonio Aranda Encina, en Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná. 17 horas y de fondo, 19.30, mismo escenario, Estadio Antonio Aranda. 3 de febrero de Ciudad del Este frente al 12 de octubre de Itagua. Dos compromisos el día de hoy por la Copa Paraguay. 16 con 4 minutos dentro del territorio nacional. Momento de repasar. De vuelta los datos del tiempo. Cielo cubierto a estas horas de la tarde. Temperatura de 21 grados con 6. Misma sensación térmica, la humedad de 69 por ciento y el viento sureste que va soplando a 13 kilómetros por hora. Para el resto de la jornada, meteorología nos indica que todavía vamos a tener un resto de tarde con lluvias. Por la noche nos espera lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, temperaturas que irían de 22 grados a 19. Por la madrugada también vamos a tener lluvias y una temperatura que llegaría hasta los 17 grados. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Para mañana viernes nos espera un clima fresco a cálido, también con lluvias, mínima de 17, máxima de 29 grados. Ya para el día sábado va a ir mejorando la condición climática, una mínima de 20, una máxima de 34. Para el día domingo nos espera una jornada extremadamente calurosa, mínima de 24, máxima de 38 y el día lunes mínima de 24 grados y una máxima que alcanzaría en los 39. ¡Muchas gracias! ¡Meватamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y fíjense hasta dónde hemos llegado en Ciudad del Este. Un adicto mató a una vecina suya por un bracero. El hecho se produjo en el kilómetro 9 de Ciudad del Este cuando una pareja se encontraba en el interior de su vivienda. En un momento dado, Diego Armando Cuellar, de 22 años, irrumpió en la casa y atacó a ambos. El señor Viviano Vareiro, de 82 años, intentó reducir al joven, pero quedó herido. Mientras que su esposa, María Clara Pereira, de Vareiro, de 78 años, también reaccionó y terminó siendo brutalmente atacada. A raíz de las múltiples heridas, ella falleció. Vecinos alertaron a la policía, pero al llegar al lugar encontraron a la mujer ya sin signos de vida y a su marido totalmente ensangrentado. Horas después, el padre del presunto autor lo puso a disposición de la justicia. Este comentó que decidió tomar venganza contra la pareja porque ellos le reclamaron al joven que le haya robado un bracero. Una serie de ataques a locales comerciales se dieron en San Juan Bautista. Misiones, esta madrugada, ya amaneciendo prácticamente, fueron afectados un local de venta de productos cárnicos, una despensa y una constructora. En los tres casos, se observaron que los desconocidos entraron y empezaron a revolver absolutamente todo. Se llevaron mercaderías de alguna de las tiendas, también llevaron dinero en efectivo. Rompieron puertas, blindex, también techos para entrar y poder robar. Estas son las imágenes de alguno de los locales que fueron afectados por estos delincuentes. Hace instantes, la policía confirmaba la detención de dos de los supuestos responsables a través de imágenes de circuito cerrado. De uno de los locales se observa a los dos hombres ya a las seis de la mañana aproximadamente cuando estaban frente a uno de los locales. Se incautaron evidencias y se presume que los tres hechos estarían relacionados. Estudiantes de medicina estuvieron involucrados en un gran accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Villarrica. Ocurría durante la mañana de este jueves. Cuatro estudiantes de la carrera de medicina de una conocida universidad de Villarrica circulaban a bordo de este automóvil. Fíjense cómo quedó completamente inservible. De acuerdo a informaciones preliminares, el conductor perdió el control de su vehículo y terminó cayendo a una zanja. Las víctimas quedaron atrapadas, fueron rescatadas por bomberos voluntarios y derivadas a diferentes centros asistenciales a raíz de las lesiones que sufrieron. De acuerdo a informaciones preliminares, el conductor perdió el control de su vehículo y terminó el control de su vehículo y terminó el control de su vehículo y terminó el control de su vehículo. El control de su vehículo y terminó el control de su vehículo y terminó el control de su vehículo. El control de su vehículo y terminó el control de su vehículo y terminó el control de su vehículo. que otorga la naturalización. Para que él pueda ser radicado, obviamente tuvo que haber presentado un certificado de nacimiento, un certificado de antecedente de país de origen, obviamente. Eso tiene que estar dentro de los archivos de migraciones del año 94 y tenemos todos esos datos, podemos proveerle inclusive. El señor Gamliel es paraguayo naturalizado para nosotros bajo ese nombre. El nombre de su país de origen, obviamente, no está dentro de la base de datos. Estuve escuchando al comisario Flores. Para que un sistema de reconocimiento facial y dactilar funcione, primero tienes que tener una base de datos para poder comparar con algo. No es que nosotros no tenemos ese sistema. Obviamente, migraciones tienen un sistema biométrico. El sistema biométrico consiste en las huellas de adquirir y la fotografía que se saca, que es para la base de datos de datos. Nosotros las comparaciones que hacemos de migraciones y de nuestros con nacionales nos nutrimos de la base de datos de identificaciones. En el caso de los extranjeros, nos nutrimos de la base de datos de los radicados de nuestro país. Aquellos extranjeros que llegan por primera vez se empiezan a a escribir, vamos a decir, dentro de nuestro sistema cuando ingresan por primera vez. En el caso de Interpol, nosotros tenemos una conexión con ellos. Esa conexión, cuando entra alguien al país, ese número, porque nosotros tenemos la base de datos de Interpol por número de documentos, no por nombre, cosa que hicimos el requerimiento, no a raíz solo de este, sino de otros casos. Habíamos hablado con el saliente comisario Sánchez, que era el jefe de Interpol, y estamos teniendo una base de datos que es de testing para poder comparar nombre y número de documentos. Hoy, migraciones, ¿qué hace? Si viene un extranjero o una persona que está saliendo e ingresando al país, hace esa comparación del número de documentos, eso va hasta la base de datos de Interpol, esos datos van hasta Lyon, Francia, y da un retorno de una alerta. Este señor no tenía, porque para nosotros este señor era Rom Gamliel, no el nombre que él tenía en Israel. O sea, estos datos que se tenían de él, de esa verdadera identidad de Israel, hace 28 años no se podía corroborar, no se podía hacer ese cruce de datos porque no se tenía acá en el Paraguay, me imagino, directora. Totalmente. Y hoy tampoco, porque nosotros no le teníamos cargado con ese nombre dentro de la base de datos. Nosotros veníamos por el número de documentos. Probablemente, y digo probablemente porque les cuento que el señor Gamliel estuvo hace menos de dos meses por Panamá, estuvo por todo el mundo. Su movimiento migratorio muestra. Ida a Estados Unidos, ida a todo el Mercosur, ida al oriente, a un montón de lugares donde él seguía moviéndose con el nombre de Rom Gamliel. Entonces, quiere decir que esta base de datos, de que viene de Lyon, Francia, supongo, que lo hace Israel, obviamente el requerimiento, fue cargado hace poco dentro de Panamá. Porque el hecho de que uno ponga la huella dactilar y tenga el reconocimiento facial, únicamente va a ser factible si se compara con una base de datos. Como si no nos sirve. Nosotros no podemos tener todo el sistema que queramos, pero si no tenemos una, no nos nutrimos de distintas bases de datos, eso no funciona. Ahora tuvo que haber sacado la, si estaba como paraguayo, tuvo que haber sacado la visa también para ir a los Estados Unidos. Totalmente, porque él ingresó a Estados Unidos. Él tiene vuelos a Estados Unidos. Y en esos momentos, directora, no saltó el código rojo, porque el comisario decía que tenía hasta código rojo por parte de Interpol. No, no, no saltó el código rojo, porque él no estaba como Ron Galiel con código rojo. Ahí voy a discrepar con el comisario, porque con nosotros no saltó el código rojo, porque Ron Galiel no tiene una orden de captura. No tenía una orden de captura internacional. Tenía con el nombre israelí. Y ese nombre nosotros no tenemos en nuestra base de datos. Y obviamente Interpol tampoco tenía. Es increíble esto. Tienen datos de los Estados Unidos, porque me sorprende un poco uno de los países con mayor tecnología que sin lugar a dudas tiene un sistema de seguridad, pero impresionante que pudo haber ingresado también sin que ellos se hayan percatado en su momento. Totalmente. Hay un montón de vuelos. Tiene vuelos por copa, tiene un montón de vuelos. Por copa él habrá viajado un montón de veces. Tengo acá un movimiento de más de 200, 300 movimientos, tiene el señor Galiel. A ver, ¿puede ser, cabe la posibilidad, directora, que él ya haya traído documentaciones falsas de Israel, entonces, o quizás acá es donde ocurrió todo también al momento de realizar la cédula, de realizar todo el papeleo con identificaciones? No, a ver. Cuando viene un extranjero, lo que nosotros hacemos es recepcionar los documentos, ¿verdad? No se hace una comparación con el país. Si uno trae el documento, eso ya queda a la expertise de cada funcionario, en realidad, tanto nosotros como identificaciones. Nosotros pedimos el apostillado de cada documento desde el país de origen. Obviamente, el señor Galiel tuvo que haber traído, te vuelvo a decir, yo mañana podría pedir que se traiga el archivo, a ver si encontramos qué documento tenía, solamente que ya se queda con nosotros la copia autenticada de cada documento. En ese entonces, yo te puedo asegurar que no había la tecnología que hay hoy día para poder detectar. Tuvo que haber traído, no te puedo decir si se hizo acá o se hizo afuera, pero de que trajo, tuvo que haber traído un certificado de nacimiento con ese nombre, un certificado de antecedentes con ese nombre. Ahora han pasado tanto tiempo, estamos hablando de 28 años, ahora el hombre ya está allá en Israel, a disposición de la justicia de este país. ¿Esto, Ángeles, cómo queda? ¿Ya no se investiga, sino que se va a hacer una verificación, quizá, o todavía se puede impulsar algo, porque estamos hablando de un hecho que casi 30 años? No, evidentemente es así como dijo el comisario, nosotros ya no tenemos como una jurisdicción acá, ya se le remitió al país donde le era requerido. De hecho, pasó eso hace... El lunes pasó con un ciudadano colombiano que tenía un requerimiento en Estados Unidos, nos comunicamos con la gente de Interpol, ahí también salta, que como nosotros teníamos solamente con número de documentos, y el ciudadano colombiano presentó con otro nombre, entonces no saltó su alerta, pero Interpol obviamente nos llama al momento de ingreso y pudimos detener eso. Hoy estamos trabajando en la unificación total de nuestra base de datos, porque son todos un organismo de seguridad y sería bueno que todos tengamos la base de datos de cada uno como para hacer las comparaciones. Hoy el señor también ya está allá, ya va a cumplir su condena en Israel y seguramente lo que se hará es anular o no sé qué corresponde hacer a partir de ahora. Para nosotros el señor es naturalistado paraguayo de origen israelí. Pero no sé si corresponde, pero igual te voy a hacer esta pregunta, directora, de por ahí si tenés conocimiento. Nuestra Interpol, Interpol aquí en Paraguay, tenía la notificación entonces de que Yossi Ben Ari, que supuestamente es un hombre real, tenía código rojo. Mira, eso le vas a preguntar al comisario. Probablemente sí, pero a ver, nosotros al señor Gamliel no le teníamos como Yossi Ari. Sí. Entonces es imposible, aunque Interpol tenga la notificación del código rojo, nos va a saltar porque él nunca presentó ese documento. Ese documento no existe en Paraguay. En Paraguay solamente existe Rom Gamliel, que se radicó en el año 1994 y después obtuvo su naturalización. Entonces, él no tiene en ningún lado una orden de captura con ese nombre. Por eso te vuelvo a repetir, si en Panamá saltó el día, creo que ya hace el 17, después de su última salida, habrá llegado el 18 a Panamá, evidentemente tuvieron que haber tenido una base de datos, así como dijo el comisario, con huellas dactilares, que le conecten a ambas personas, a Ron Gamliel y a Ari. Es la única manera que uno puede detectar porque tienen que cruzar dos bases de datos, que es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros tenemos un sistema de reconocimiento facial en Ciudad del Este, pero es peatonal. Para que ese sistema de reconocimiento facial funcione, tengo que tener una base de datos. Entonces, ¿qué hace Migraciones? Le pide a todos los extranjeros que primero vayan por el box de Migraciones, se registren y ahí recién el brasileño que ingresa al Paraguay, nosotros tenemos sus datos. O si no, no vamos a tener. Tenemos que tener algo para comparar ese sistema de reconocimiento facial y dactilar con una base de datos. Clarísimo, clarísimo, Ángel. Les agradecemos mucho por compartir esta tarde y despejar un poco estas dudas también que tenemos. Muy amable como siempre. Mira, Rolando, nosotros vamos a seguir trabajando y lo estamos haciendo ahora con la Policía Nacional y con el Ministro del Interior. Ya lo hablamos varias veces. Él está atrás también de todo esto porque estamos colocando la base de datos de la Policía Nacional integrada con la base de datos de Migraciones. Nosotros hasta el momento tenemos todo lo que sea cédula de identidad sin ningún problema. Pasaporte. Estamos todavía haciendo esa tratativa de la integración de los datos y hoy con Interpol también estamos trabajando en eso que te dije, nombre y apellido y número de cédula. Tenemos que aprender a tener todas nuestras bases de datos unificadas como para poder lograr. Como lo hacemos con la CENAT, como lo hacemos con CEPRELAT a través de un convenio. Hoy estamos trabajando todo en conjunto y bueno, es la única manera que nosotros podamos detectar este tipo de situaciones. Gracias Ángeles, muy amable como siempre. Dale, cuando gusten. Hasta luego. La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, lo cierto y lo concreto, esta persona se desempeñaba incluso como un empresario de un estatus bastante elevado en nuestro país, en la zona este. Exactamente. Luis Gavilán compartía también con nosotros unas imágenes de donde estaba instalado este hombre que hoy ya está a disposición de la justicia israelí. Se lo conocía o al menos estaba radicado en nuestro país como Ron Gamliel. Viajó por todos lados e incluso llegó a entrar a los Estados Unidos, uno de los países más seguros del mundo, con una visa, siendo él un paraguayo teóricamente, pero su verdadero nombre era Yossi Ben Ari. Exactamente. Este es el hotel que él tenía un empresario bastante reconocido incluso por eso es que se tienen las fotografías. Había inaugurado este hotel, brindis, incluso con la presencia de autoridades de nuestro país. Vamos a seguir hablando de este tema más adelante. Breve pausa, ya volvemos. Gaspar Tiberte, el aclamado director español viaja a Paraguay para filmar su última película miniatura. Voy a alquilar la casa y con eso vamos a ir a Paraguay. ¿Qué tal? Yo soy Ana. Tengo que ver a Gaspar. Son la dupla más influyente del cine contemporáneo. La ex-diva conocida como Charlotte Grimar está detenida en Asunción por ser la única testigo que es convertido en parte de mi vida. O sea que es la parte final de la música. Todos los días que vengo al canal escucha y se te va quedando y es pegadiza la música. Hoy tenemos invitadas de lujo aquí en Tarde Noticias. Y qué gusto, qué gusto, Rolando, recibir a estas dos verdaderas artistas, a Belén Fretes, a Claudia Azcabone para hablar un poquito más de esta película. Tanto me llama a mí la atención. Sí, yo estoy ahí ansioso ya por ver. Me imagino también hoy vamos a volver al cine de forma segura después de tanto tiempo y más todavía con una película nacional en tiempos en que es importantísimo apoyar. Pero tenemos tantas cosas para hablar porque curiosos somos de querer saber todo. De hecho, ya estábamos preguntando algunas cosas fuera de cámara. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por invitarlos. Gracias en serio por tenernos acá. Es de verdad un placer. ¿Qué va a ver el público en ese blog? Yo creo que va a haber algo que les va a gustar mucho y que por sobre todo les va a distender de todo este tema que está pasando ahora, esta pandemia, que como siempre decimos, esperamos que, sentimos que está pasando, no hay que bajar la guardia, pero está pasando y esto les va a distraer un chiquitito más todavía. Van a poder ver una comedia hermosa con una hermosa fotografía, van a pasarla bien, van a poder distenderse, dejar de lado los problemas y creo que es una película que llega al corazón, así que van a sentirse identificados también porque la verdad que muestra muchísimas escenas donde se puede ver lo hermoso que es el Paraguay, las distintas ciudades, se puede ver San Bernardino, Areuá, Asunción y se ve lo lindo, uno creo que el paraguayo se va a sentir identificado en cierta manera de encontrarse ahí en la película y creo que realza la cultura al Paraguay y su gente también. Bueno, Belén, creo que, no sé, vos estuviste en varias escenas, incluso más en el teatro, decías, esta experiencia, cómo se sintió, porque vemos también artistas pero de primer nivel con los que estuvieron trabajando, el director también, toda una producción paraguaya y argentina. Sí, es una coproducción con Argentina que tiene que reúne un gran plantel, un elenco muy genial internacional y nacional y estamos muy felices de tener este elenco y sí, tuve el placer y el honor de estar con estas grandes celebridades y compartiendo con ellos y aprendiendo de ellos sobre todo. Ahora, ¿cuánto tiempo de rodaje fue? ¿Llegaron a alcanzar la pandemia o fue ya poco antes de empezar? ¿Fue mucho trabajo? ¿Fueron días corridos? ¿Cómo fue? Sí, fueron cuatro semanas de rodaje, ¿verdad? En corridos y sí, fue justamente entre noviembre y diciembre del 2019, justito antes de la pandemia. Nos salvamos. Sí, nos salvamos porque entramos así, ahí donde tenía que estar antes de la pandemia, lo que sí le trabó un poco a la postproducción. No, me imagino que habrá sido un poco más complicado en algún momento dado, pero se pudo hacer un gran trabajo que permitió hoy estar ahí a día en la malla del estreno. Estamos a día, estamos muy felices y esperamos sobre todo el apoyo del público que yo creo que en esta pandemia mucha gente se dio cuenta y valoró más lo que es el cine, lo que son las series, lo que es la audiovisual, que es muy importante, hacer arte es muy importante y llena, sana. Entonces, ahora con todo esto de la pandemia, yo creo que mucha gente valora muchísimo más lo que es todo esto. Entonces, esta película se hizo con muchísimo esfuerzo, con muchísimo amor. Entonces, muy felices, la verdad. Bueno, yo sé que Claudia nos quiere contar cuál es lo que es su personaje y eso vamos a dejar ahí picando para la gente para que se vaya a ver y porque hay un trasfondo un poquito más también llamativo, aparte de la comedia, van ocurriendo más cosas dentro de la película según entiendo el tráiler, ¿verdad Claudia? Así es, es toda una historia la verdad de esta diva que es Ángela Molina que es una actriz sensacional, sinceramente, no solo tiene una calidad impresionante como actriz sino sobre todo es una gran persona con unos valores increíbles y bueno, es la historia de esta diva del cine que fue venida menos, digamos, olvidada por unos años y que ve que su director va a filmar a Paraguay entonces alquila una caravana y va hasta allá y es todas las cosas que van sucediendo a través de todo ese viaje, ¿verdad? Y ahí de todo, ahí van a hablar, la gente sinceramente se va a pasarla súper bien y con relación a mi personaje, bueno, no puedo hablar mucho de él, pero es una guerrera que en realidad va, o sea, es el broche de oro de la peli, sinceramente, tienen que ir a ver y la van a disfrutar. ¿Y cómo fue construido, tuvieron previamente construyendo el personaje, cómo fue todo eso para lo que les tocó interpretar? En mi caso, en sí, o sea, muchísimo, yo la verdad que tuve que contratar a un coach para el tema del acento, tenía que hablar como española, entonces fue una preparación súper grande aparte de llegar a, de hacer todo ese camino del personaje que era súper complicado, es un personaje extremadamente difícil y bueno, me llevó muchísimo tiempo crear la historia de que nació hasta ese momento en el que estaba, en el que ustedes van a ver en la peli. O sea, fue así un trabajo súper duro e intenso. Mi trabajo, sí, ya fue más físico también porque yo interpreto a una, a una chica que quiere ser boxeadora y yo, velé en pretexto de hacer ejercicio. Me imagino que la preparación habrá sido... Fue, sí, tuve que, tuve clases de boxeo, tuve ejercicio, gimnasio, correr, comer bien, fue un cambio súper drástico, pero divertido y la verdad que cómo no hacerlo por un papel, así que feliz de eso. Claro, todo un desafío, me imagino, cuando tenés que... O sea, es un desafío que te pongan un papel que exige también mucho, mucha preparación, imagínate, el tema de boxeo, hablar, cuando no es un guilloma tuyo español, tratar de llegar a eso, me imagino que es bastante... Mucha preparación y más que nada también porque yo creo que mucha gente a veces no se da cuenta que ser actor, actriz, es una responsabilidad muy grande porque vos tenés una responsabilidad tanto con la gente que te eligió contigo misma y con la gente que se va a ir a ver, entonces, no solamente físico, sino emocional y de aprender y de ser responsable. Yo también para mi papel tuve que hacer un poco de artes marciales, así que como es una guerrera tuvo que hacer todo ese proceso también, así que fue la verdad que un desafío gigantesco y más aún porque tenía que actuar con Ángela, que la verdad que es una súper diosa en todo sentido y tiene tanta experiencia y trabajar con ella es aprender tanto, es una experiencia la verdad que es súper enriquecedora y como ella era tan también generosa, dio un gusto enorme poder compartir con ella a la verdad en ese momento. ¿Te sigue saliendo el español españolísimo? La verdad que es complicado, es complicado porque no es como nosotros pensamos, o sea, normalmente cuando uno quiere hacer el acento español famoso, el paraguayo te va a decir ah, española, pero no, la eshe no la tienes que pronunciar así, o sea, la pronunciar nomás como la eshe normal porque para nosotros suena así pero para ellos no, entonces decían la eshe no la pronuncia es como crees que es. ¿Y fue de una de las grabaciones o había momentos que te decía tu coach, acá tenemos que no sé, corregir esto, ajustar algo? Y sí, tuve que, o sea, muchísimo, muchísimo entrenamiento, o sea, y hacer el tono, o sea, también aprender cómo sonaban esas palabras en el español de española, pero súper, a mí me encantan los idiomas, que hablo varios idiomas, entonces era como aprender un idioma más casi, o sea, el acento más o menos a ti. Y incluso también con ustedes está un elenco impresionante de artistas, lastimosamente, nomás no lo tenemos a Nico García acá en el país, tampoco está Lali, ¿verdad? Sí, lastimosamente, pero para suerte de ellos, porque ellos están triunfando, estamos muy felices por ellos, yo personalmente estoy muy feliz de estar en el elenco donde están ellos, yo les tengo mucho cariño a ellos porque yo trabajo también detrás de cámaras, entonces poder compartir el elenco con ellos para mí, la verdad que, honor. Y con Ángela también, me imagino, porque es toda una escuela. no, con Ángela ni qué decir, ella es una mujer, como dijo Clau, muy maravillosa, de la cual se aprende muchísimo, yo tuve la suerte y el honor de que casi todas mis escenas son con ella y con Ignacio, que también es un capo en todo lo que hace, pero por sobre todo son buenísimas personas, tienen una calidad humana impresionante. Ahora, y también un gran trabajo para la gente que está por detrás de todo eso, me imagino, para tratar de llegar al público de la mejor manera, tratando de ver, ajustar todos los detalles para lo que va a ser el gran estreno. La verdad que el elenco es maravilloso, o sea, como dijo Beli, además de, a mí también me tocó actuar con Ángela, con Nacho y con Gerardo Romano, tres súper actores y uno aprende muchísimo de ellos y los tres como seres humanos increíbles también, Nacho, súper simpático y el elenco también paraguayo, verá, está Borja, Héctor Silva, Andy Romero y muchos otros actores, más Hilal y Nico, ni qué decir, verá, que están, como dijo Beli, triunfando allá, estamos súper felices, emocionados con ellos de que el Paraguay, el actor y la cultura paraguaya vaya trascendiendo fronteras y fenomenal, y la verdad que todo, también el equipo técnico, los productores, los iluminadores, el director de fotografía, increíble, hay una fotografía, una música, es la verdad que es como, es Forex por esta película, sinceramente, uno con esta película va a quedar súper bien, famoso que los embajadores te dicen, ay, ¿por qué no hay una película paraguaya donde pueda mostrarse, donde uno pueda llevar a algún embajado, lo que sea, y mostrar lo hermoso que es Paraguay? Bueno, esta es la película, es bella, pero en serio, sinceramente hermosa donde se la vea. Claro, y de alguna manera, eso que ustedes decían, todo un equipo por detrás, excelentes autores, todo un gran trabajo que se hizo. Ahora, la invitación para la gente, para lo que va a ser esto, me imagino yo, salas llenas, eso es lo que todos esperamos, el apoyo a una producción donde hay tantos talentos nacionales y también extranjeros que participaron de esto. Claro, están en los cines a partir del 23 de septiembre, estamos muy emocionados y esperamos realmente el apoyo del público, no solamente porque es nacional, sino porque es cine que se está haciendo, que está haciendo que crezca nuestra industria, que está haciendo que se vea nuestro trabajo, porque de verdad están los mejores técnicos que hay en nuestro país que estuvieron trabajando en esta peli, que se merecen en que su trabajo se vea. tanto nosotros como actores, como ellos como técnicos, como el director, como todo, y también estuvieron mucha gente de Argentina, muchos técnicos argentinos que son, la verdad, capísimos en todo lo que hacen y que vinieron a enseñarnos, vinieron a enseñarnos y nosotros también a ellos porque hubo un intercambio de un montón de aprendizaje en todas las áreas. Claro. Que es muy bueno. Clau, la invitación también para que la hagas también vos al igual que Belén, que vaya entonces la gente, porque me acuerdo incluso que decían lo que fue editar, lo que fue la postproducción incluso también de la película ya en tiempos de pandemia. Sí, la verdad que les invito a todos para que vayan al 23, a todas las salas del cine del país. Es una película hermosa en todo sentido, van a pasarla bien, es una comedia absurda, van a encontrar momentos en que van a poder olvidarse de la pandemia, van a reírse y olvidarse de los problemas y demás, ¿verdad? O sea, y sobre todo reencontrarse con ese Paraguay tan hermoso que es el nuestro, ¿verdad? Creo que les esperamos a todos porque no se van a arrepentir, les va a encantar y por favor, invítenlas a sus familiares y amigos también. Es excelente. Gracias por compartir esta tarde con nosotros, un verdadero placer, podíamos quedarnos a hablar ahora, acabo de tener tantas cosas que quedaban pendientes pero la invitación está hecha, señora, señor, ustedes que están del otro lado, 23 de septiembre en todos los cines del país, Charlotte, así es que hay que apoyar esto y sin lugar a dudas, disfrutar como ya nos decía nuestra invitada. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Belén Fretes también, Claudia Azcabone, haciendo parte de este hermosísimo y grandioso elenco de Charlotte que se estrena el 23 próximo. Pausa, ya volvemos. El aclamado director español viaja a Paraguay para filmar su última película, miniatura. Voy a alquilar la casa y con eso vamos a ir a Paraguay. ¿Qué tal? Yo soy Ana. Tengo que ver a Gaspar. Son la dupla más influyente del cine contemporáneo. La ex diva, conocida como Charlotte Grimar, está detenida en Asunción por ser la única testigo que he sometido en parte de mi vida. Por quinto año consecutivo y luego de 18 meses durante esta pandemia volvió este premio que reconoce a las empresas y entidades del sector público y privado que aportan a la formalización del mercado laboral en nuestro país. Se trata de la premiación Empleador del Año. Fueron reconocidas un total de 50 empresas de diversos rubros que son las mayores aportantes del Instituto de Previsión Social y de otras cajas jubilatorias. Se destacó el esfuerzo de las empresas formales en mantener el capital humano y en la generación de empleos en el país. Realmente lo que más destacamos son a estas compañías que formalizan a sus colaboradores que tienen dentro de su nómina y aportan por el valor real al IPS. La gerente de recursos humanos de una de las compañías distinguidas en la ocasión expresó el reconocimiento que tienen tanto con su plantel de trabajadores como con la economía formal. En nombre de todos los que formamos TIO recibimos este reconocimiento con muchísimo orgullo y compromiso. Estamos conscientes del impacto que genera la formalidad laboral sobre todo. Entonces para nosotros cumplir con todas las normas y realmente velar por todos los derechos de nuestros colaboradores es clave. El acto de premiación contó con la presencia de representantes de las distintas empresas reconocidas. Bueno, 16 con 51 minutos en todo el territorio paraguayo de vuelta al ámbito deportivo generó muchos comentarios en las redes sociales esta actitud de Néstor Camacho una suerte de actitud de ninguneo al futbolista de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar que quiso saludarlo. Hablamos de Víctor Miranda que le extiende allí la mano izquierda en el momento en que era cambiado en que era modificado Néstor Camacho al parecer se percata de que quiere saludarlo como que lo esquiva como que lo elude el jugador de la Olimpia generó muchos cuestionamientos muchas críticas en las redes sociales evidentemente muchos detractores pero también gente que lo defiende y que por ahí argumenta que quizás el futbolista no lo vio. Lo cierto y concreto es que es un tema bastante comentado en las redes sociales. Igualmente hoy el propio futbolista emitió un comunicado a través de su cuenta en el Twitter y dice lo siguiente en vista de lo ocurrido ayer durante el partido y por la repercusión que tuvo su sodicho acto comparto esto aclarando que jamás fue mi intención negarle el saludo al colega quien me extendió su mano justo cuando mi atención estaba puesta en el tablero para la realización del cambio. Lamentablemente vuelvo a reiterar no me percaté del saludo del compañero con quien ya me comuniqué después del partido y aclaramos lo ocurrido estando hechas las disculpas correspondientes. Es el descargo en las redes sociales de Néstor Camacho después de esta polémica generada. Bueno, cambiemos de tema hablemos ahora de la selección paraguaya que cayó dos puestos en el ranking FIFA la FIFA dio a conocer el ranking del mes de septiembre y la selección paraguaya cayó dos lugares tras el último combo de triple fecha para las eliminatorias sudamericanas o en las eliminatorias sudamericanas. Según el nuevo escalafón del fútbol mundial la albio roja ocupa ahora el puesto 35 cayendo dos lugares ya que en agosto estaba en la posición 33. Hay que recordar que Paraguay perdió ante Ecuador empató ante Colombia y le ganó a Venezuela en sus últimos juegos en las eliminatorias. En Sudamérica la selección paraguaya ocupa el séptimo lugar solamente por encima de Ecuador Venezuela y Bolivia. en cuanto al ranking mundial sigue siendo liderado por Bélgica seguido por Brasil mientras que Inglaterra aparece como la gran sorpresa y desbancó a Francia en el tercer lugar. Bueno, partidos confirmados en cuanto a la fecha escenario de la selección paraguaya esto en las eliminatorias fecha 11 el 7 de octubre 8 de la noche Paraguay frente a Argentina Estadio Defensores del Chaco Fecha 5 el 10 de octubre 9 de la noche 21 horas Chile frente a Paraguay Estadio Monumental en Santiago de Chile y finalmente la fecha número 12 el 14 de octubre a las 17 horas de nuestro país Bolivia va a recibir a nuestra selección Estadio Hernando Siles de La Paz plenamente definidos los horarios escenarios y fechas de los partidos de la selección paraguaya 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 de la selección paraguaya